Si Navarro llegara a ser presidente, tendría un impacto trascendental en la República Dominicana. Es excelente porque primero está pensando en la gente, en los municipios, en las necesidades que necesita el municipio. Entonces a partir de ahí estamos comenzando bien. Entonces está escuchando el pueblo, que es lo que siempre pedimos. Por lo tanto, eso crea confianza. Que consulta, escucha y así puede tomar las mejores decisiones para el bienestar de nuestro país. Yo como mujer veo esta consulta como una gran oportunidad para nosotras aportar nuestras ideas para un próximo gobierno dominicano. Del 1 al 10, yo le doy el 10. Navarro es un líder transformador innato y él y su trabajo lo demuestran. Lo que él ha hecho, donde quiera que ve, es transformar. Por lo tanto, va a transformar la República Dominicana. Lo veo como la esperanza nacional. La mejor propuesta de nación jamás construida en la República Dominicana.